Información en vivo con Katia Gutiérrez desde Santa Beatriz. Lo último en la información, Katia, ¿cómo estás? Adelante. ¿Cómo estás, Carla? Carlos, muy buenos días. El ex presidente Alberto Fujimori ha sido trasladado a cabo de ser trasladado hace unos instantes a la clínica La Luz, ubicada en la cuadra 11 de la avenida Arequipa. Gran cantidad de efectivos policiales rodean este centro de salud, así como una camioneta del INPE que ha llegado alrededor de las 7 de la mañana. Según se nos ha informado de estos ingresos el ex presidente Alberto Fujimori, un poco más de las 7, a la clínica La Luz. Lo que aún no se sabe o no se tiene a ciencia cierta es si ha venido por una revisión rutinaria o por emergencia. Pero se ha confirmado que se encuentra en la clínica La Luz, ubicada en la cuadra 11 de la avenida Arequipa. También comentar a los amigos conductores que vienen por esta avenida, que uno de los carriles en la cuadra 11 se encuentra cerrado, debido a la cantidad de efectivos policiales, el que va con dirección a Miraflores y San Isidro. Carla, esa es la información que tenemos. Muy bien, Katia. Muchísimas gracias por esta información. Y justamente estamos enlazados telefónicamente con el médico de cabecera Alberto Fujimori, con el congresista Alejandro Aguinaga, para hablar sobre este tema. Señor Aguinaga, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué es lo que ha pasado? Muy buenos días, Carla. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado con el expresidente Fujimori? En el último último, el expresidente había tenido pérdida de la fuerza en el brazo izquierdo. Inmediatamente se convocó al neurólogo para que lo evalúe. Yo estaba en chiclayo. Entonces, lo evaluó y su primera impresión diagnóstica era un metamo transitorio. No sé si me tiene transitoria, porque fue recuperando la fuerza, pero la sensibilidad fina sigue comprometida. Entonces, para tener más precisiones en el diagnóstico y dar el tratamiento adecuado, se convino que hoy día pueda ir a la clínica para hacerle una resonancia magnética. Es una cita ya pactada. ¿Perdón? Es una cita ya pactada. Esto ha sido el domingo, ha sido hace pocos días. Hace pocos días él tenía que asistir ayer al proceso judicial y hoy día se le está haciendo todas estas evaluaciones. No, pero la pregunta es, ¿era una cita médica previamente pactada? ¿La salida a esta clínica corresponde a esa cita? Para poder, siempre demoran un poco los trámites, ¿no? Se hace un trámite para poder evacuarlo del penal a alguno de los centros médicos donde va a ser asistido. Claro, esto para descartar que haya sido una emergencia de último minuto, congresista. Simplemente para eso. No, sí fue una emergencia, es una emergencia mediata, Carla. ¿Por qué? Porque cuando hubo la pérdida de la fuerza en el brazo, bueno, se le dio tratamiento, recuperó, pero no así la sensibilidad china y por ende el neurólogo recomendó o prescribió que se haga una resonancia para poder ver la situación que es lo que ha pasado en la parte cerebral, ¿no? Cuando esto ocurre cerebralmente, ¿qué significa, doctora Aguinada? La primera intención diagnóstica fue que era una isquemia transitoria, ¿no? Se produce la pérdida de fuerza, es una situación transitoria y no se establece completamente la lesión, se recupera la irrigación, puede haber un espalmo de la arteria, ¿no? La arteria se contrae y luego se va recuperando, pero queda una pequeña secuela que es la sensibilidad fina, ¿no? Que no la tiene en estos momentos. ¿Hubo alguna recomendación para que él no vaya a la nueva audiencia que se realizó ayer? Porque lo vimos bastante fatigado, digámoslo así. Sí, está, el presidente está fatigado, está, es evidente que todo este proceso lo compromete desde el punto de vista de salud, ¿no? Es una persona, ya no es muy, es una persona de 76 años. Pero se le recomendó... ...y está sometido a todo este traje, ¿no? ¿Se le recomendó no asistir al proceso? No, no recomendó nada de ello o que sea breve, ¿no? Si en caso se reacentuara la lesión, evidentemente que no iba a asistir. Pero se está haciendo un descarte, un estudio en profundidad para poder tener una presencia diagnóstica, ¿no? Ahora, ¿hay un motivo específico por que la revisión sea en esta clínica de la avenida Arequipa y no en otras en San Felipe, por ejemplo, con la que nos tenía acostumbrados a ir para allá? Muchas veces se acude a donde están los médicos tratantes, ¿no? Este es el caso. Así es. Doctora Aguinaga, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego. Alejandro Aguinaga, congresista de la República, por fuerza popular y médico de cabecera de Alberto Fulmori, que nos contaba más o menos por qué es que él se encuentra en estos momentos en la clínica de la avenida Arequipa y es pérdida de fuerza en el brazo izquierdo, es un espasmo transitorio. Transitorio, sí, sí. Bien. 8.25.